Buenas tardes, compañeras diputadas, integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y con el acompañamiento de la diputada Maritza, además de quienes integramos esta comisión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con gusto, Presidenta. Reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Fecha 11 de octubre de 2022, orden del día. Uno, pase de lista. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Tres, presentación del programa anual de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su aprobación en su caso. Presentación de la propuesta de atención al rezago legislativo de conformidad con los artículos 149 bis y 149 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Acuerdo de pronunciamiento con respecto a la propuesta de atención de rezago legislativo para su aprobación en su caso. Estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por la que se declara 2023, año de la paz y seguridad, presentada por la diputada Hilda Candelaria Yusachach, representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado. Siete, análisis, perdón, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se declara a la décimo séptima legislatura del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, como legislatura de la cultura de la paz, presentada por la diputada Maritza de Yanira Basurto Basurto, representante legislativa del Movimiento Ciudadano en la décimo séptima legislatura del Estado. Ocho, clausura. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Diputada Cintia Millán. Presente. Diputada Yohanet Torres. Presente. Diputada Estefanía Mercado. Presente. Diputada Mildred Ávila Vera. Presente. Elda Candelaria Yusua Chach. Presente. Diputada Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de las cinco diputadas integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Habiendo quórum, declaro formalmente instalada la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Honorable Décimo Séptima Legislatura, siendo las cuatro de la tarde con cincuenta y cincuenta minutos. Treinta y cinco minutos. Cuatro de la tarde con treinta y cinco minutos del día once de octubre del año dos mil veintidós. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del programa anual de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su aprobación en su caso. Compañeras diputadas, de conformidad con lo establecido en el artículo setenta y cinco de la fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los titulares de la Secretaría Técnica tendrán la atribución de elaborar el plan anual de trabajo de la Comisión. En tal sentido, me permito solicitarle al secretario técnico José Osvaldo Coral Pérez, titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presentar el plan anual de trabajo de esta comisión. Se le concede el uso de la voz al ciudadano José Osvaldo Coral Pérez, secretario técnico de esta comisión, para presentar el plan de trabajo. Buenas tardes, diputadas y demás público. Les presento el plan anual de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Ya lo tienen en sus respectivos lugares? Antecedentes. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo fue expedida mediante el Decreto 302, publicado en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha 14 de junio de 2019. La Ley Orgánica del Poder Legislativo es un ordenamiento que fue concebido para regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como de los procedimientos legislativos. En fecha 15 de septiembre de 2022, en sesión ordinaria número 4 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, los integrantes de la decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo aprobaron el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política por el que se integran las 25 comisiones ordinarias de la legislatura, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 60 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como también al señalar en los artículos del 70 al 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y como los numerales 1, 2, 4 y 19 del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el día 21 de septiembre del 2022, quedó debidamente instalada la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la decimoséptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. En términos del artículo 72, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las comisiones ordinarias se integran por regla general con cinco diputados o diputadas, designados por acuerdo del Pleno de la Legislatura a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Integración, organización interna, cada comisión contará con un presidente, un secretario y tres vocales. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se integra por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera como presidenta, la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach como secretaria, la diputada Cintia Yamilé Millán Estrella como vocal, la diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz como vocal y la diputada Angie Estefanía Mercado Asensio como vocal. La naturaleza, funciones y competencias de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado prevé en su artículo 70 que la legislatura del Estado contará con el número de comisiones ordinarias y transitorias que requiera para el cumplimiento de sus funciones. De conformidad con el artículo 71 fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología es una comisión ordinaria. Las funciones de las comisiones ordinarias serán exclusivamente las que por su naturaleza y denominación les competen, así como las que le fueran conferidas expresamente por la legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quindadarró, es facultad inherente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con la legislación en materia de educación, así como de los asuntos relacionados con el sistema educativo estatal y de ciencia y tecnología. La normatividad relacionada con medios de comunicación en el ámbito educativo estatal en los términos de la Ley de Educación para el Estado. Las políticas, planes y programas para el fortalecimiento de la educación, incluyendo la infraestructura en todos sus niveles. Las políticas, planes y programas, así como asuntos relativos al fomento de la educación y de la ciencia y de la tecnología en el Estado. Y otros asuntos que sean o se consideren de la competencia de la Comisión. El objetivo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, objetivo general, cumplir con lo previsto en los artículos 70, 72, 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como por los artículos 1, 3, 21, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo de Quintana Roo. Objetivos particulares, convocar a las reuniones para atender con puntualidad el estudio, análisis y dictamen de las iniciativas de decreto o de ley, los acuerdos o proyectos que sean enviados a esta Comisión, así como para deliberar asuntos relacionados a las mismas. Llevar el seguimiento de los asuntos de la Comisión, fortalecer con opiniones o informes técnicos de expertos en la materia del estudio, análisis y dictamen de los diversos asuntos. Emitir dictámenes apoyados en documentos o constancias que obren en poder de las dependencias del Ejecutivo del Estado o de los municipios, de sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal o DEFI de comisos públicos. Los presidentes de las comisiones dictaminadoras lo solicitarán a los titulares de las entidades mencionadas, quienes deben rendir o proporcionar lo solicitado a la brevedad posible. Cumplir con diligencia los trabajos que les sean encomendados a la Comisión. Celebrar reuniones de trabajo con los actores del sector educativo, con la finalidad de intercambiar ideas, propuestas, opiniones y anteproyectos vinculados a la materia de esta comisión. El impulso de foros, consultas, seminarios, cursos, talleres, conferencias que sirvan de canal de comunicación y enlace con la ciudadanía para difundir temas de interés en la agenda legislativa de este poder legislativo en materia educativa, científica y tecnológica. Atención al rezago legislativo generado en las legislaturas anteriores. Asuntos por atender. Al menos 14 iniciativas en rezago legislativo de la Comisión. Ley de Seguridad Escolar del Estado de Quintana Roo. Armonizar la Ley de Educación respecto de la Ley General de Educación, sexo transitorio de la Ley General de Educación. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados en el ámbito de su competencia deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el presente decreto. Análisis de la Ley de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo. Tomando en consideración que en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Educación, se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada el primero de febrero del 2008 en el Diario Oficial de la Federación. Las acciones para desarrollar es el análisis y discusión de la inclusión de los principios de educación que emanan de la Ley General de Educación, la cual será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica en el marco legislativo de la educación del Estado. Reformar la Ley de Educación con la visión regional de la educación que promoverá la formulación de contenidos diferenciados para las regiones de México, considerando particularmente la interculturalidad y la participación de las comunidades indígenas en la construcción del modelo educativo estatal. Análisis, discusión y dictaminación de la Iniciativa de Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, con base en una reforma educativa del 2019. Análisis, discusión y dictaminación de la iniciativa de Ley de Seguridad Escolar del Estado de Quintana Roo, apegada al respeto de los derechos humanos y haciendo parte importante de la misma padres, madres y tutores. Impulsar las reformas legislativas al marco normativo local, vinculadas estrechamente a la reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fortalecer la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Quintana Roo para el progreso científico y tecnológico en el Estado con sustentabilidad. Fortalecer la Ley de Fomento a la lectura y el Libro del Estado de Quintana Roo para impulsar la lectura y garantizar el acceso a libros en sus modalidades físicas o electrónica. A todos y a todos. Convocar a reuniones para atender con puntualidad el estudio, análisis y dictamen de las iniciativas de decreto de ley o ley, acuerdos o proyectos que sean enviados a la Comisión, así como para deliberar asuntos relacionados a las mismas. Emitir los dictámenes apoyados en documentos o constancias que obren en poder de las dependencias del Ejecutivo del Estado o de los ayuntamientos, de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal o fideicomisos públicos. Fortalecimiento del marco normativo que garantice el crecimiento científico y tecnológico con sustentabilidad en el Estado. Fortalecer la comunicación y el trabajo coordinado con las autoridades educativas locales y federales que permitan una eficaz colaboración con todos los actores de la sociedad. Gestionar las partidas presupuestales necesarias en el presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado para ejercicio fiscal 2023. Conclusión. Desde esta Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se refrende el compromiso con los gobiernos federales, estatal y municipal, de seguir con la transformación de la educación de calidad y legislar con la visión regional de la educación, que promoverá la formulación de reformas adecuadas a nuestra realidad territorial y garantizar el acceso a una educación incluyente y que contemple las necesidades de los grupos en situación de desventaja en el Estado. Eso es todo. Compañeras diputadas, ¿tienen alguna observación o comentario respecto al programa del plan de la Comisión de Educación de Educación, Ciencia y Tecnología presentado? Pues entonces, diputada secretaria, no habiendo intervenciones algunas, se somete a votación el plan anual de trabajo de la Comisión para el ejercicio 2022-2023. Se somete a votación nominar el plan anual de trabajo. Diputada Cintia Millán. Diputada Yohanet Torres. Diputada Estefanía Mercado. Diputada Mildred Ávila. Diputada Elda Ayuso. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta del plan anual de trabajo de la Comisión para el ejercicio 2022-2023 ha sido aprobado por unanimidad. Se declara aprobado por unanimidad el plan anual de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para el ejercicio 2022-2023. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación de la propuesta de atención al rezago legislativo de conformidad en los artículos 149 bis y 149 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Gracias, diputada Presidenta. La propuesta de atención al rezago legislativo conforme al artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Estado de Quintana Roo establece lo siguiente. El artículo 149 bis, las iniciativas que no fuesen dictaminadas por las comisiones y votadas por la legislatura durante su ejercicio constitucional podrán ser prorrogadas para su estudio, análisis y dictamen por una sola ocasión por la siguiente legislatura conforme al trámite siguiente. La presidencia de la mesa directiva de la Comisión Permanente de la Legislatura saliente deberá elaborar un informe que contenga la relación de las iniciativas pendientes de dictaminar por esa legislatura. El informe referido en la fracción anterior deberá remitirse a la legislatura entrante para que ésta, dentro del plazo de 60 días naturales posteriores a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio, someta a consideración del Pleno las iniciativas que ameriten prorroga. Para tal efecto, la presidencia de la mesa directiva de la legislatura entrante remitirá a las comisiones ordinarias el informe para que en el plazo de 15 días naturales se pronuncie sobre aquellas iniciativas que consideren ameritan prórroga para su atención en esa legislatura. La presidencia de la mesa directiva en funciones de la legislatura entrante una vez recibido el pronunciamiento de las comisiones ordinarias someterá a consideración de la legislatura aquellas iniciativas que a consideración de las comisiones ameriten prórroga. Si la legislatura entrante no lleva a cabo ninguna manifestación respecto de las iniciativas remitidas en el término a que se refiere la fracción 2 de este artículo se considerarán por ese hecho desechadas sin que se requiera declaratoria expresa. Las iniciativas que fueran aceptadas por la legislatura entrante serán atendidas por las comisiones a las que se encuentren turnadas durante el plazo establecido en el artículo 149 de esta ley y no podrán volver a ser objeto de prórroga para una siguiente legislatura. Ahora les presento las iniciativas de la decimoquinta legislatura. Iniciativa ciudadana que propone reformar diversos artículos de la ley orgánica de la Universidad de Quintana Roo. Una iniciativa ciudadana. Se presentó la fecha de presentación 13 de junio del 2018, fecha de inicio 26 de junio del 2018, presentada por ciudadanos quintanarroenses David Cortés Olivo y Wilber Augusto Madera Olivares, en términos de la ley de participación ciudadana del Estado de Quintana Roo. Turnado a las comisiones, puntos legislativos y técnica parlamentaria y de educación, ciencia y tecnología. Objetivo de la iniciativa, dotar de autonomía a la Universidad de Quintana Roo, así como reestructurar sus órganos de gobierno y crear órgano interno de control para la propia universidad. Propuesta de atención, no prórroga. Justificación. Mediante decreto número 222, publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 24 de marzo de 2022, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la ley orgánica de la Universidad de Quintana Roo, con el objetivo de dotarla de autonomía para gobernarse, expedir sus reglamentos y elegir de manera independiente a sus autoridades, entre otros, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Segunda. Iniciativa de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de educación del Estado de Quintana Roo, de la ley para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo, y de la ley de la infraestructura educativa del Estado de Quintana Roo, en materia de educación especial. Fecha de presentación, 15 de abril del 2019. Fecha de inicio, 24 de abril de 2019. Presentada por diputada Adriana Chan Canul, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y diputada Ramón Javier Padilla Balam, residente de la Comisión de Asuntos Municipales de la decimoquinta legislatura del Estado. Turnado a las comisiones Educación, Ciencia y Tecnología, y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Objetivo de la iniciativa. Dotar a los planteles educativos con instalaciones y personal y equipo necesario y adecuados para la atención satisfactoria de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. Procurar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo estatal y proporcionar los apoyos didácticos, materiales y técnicos, así como el personal capacitado para la atención de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. Propuesta de atención, no prórroga. Justificación. La Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, en diversas disposiciones, prevé en los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente, se consideraran modelos de formación docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad, que en las condiciones de infraestructura en inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, se atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y demás ordenamientos relativos, y que en el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de las escuelas públicas deberán tomarse en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad y en general la educación inclusiva. Iniciativas presentadas en la decimosexta legislatura. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto párrafo y se recorren los párrafos subsecuentes al artículo 13 y se reforma el párrafo sexto del artículo 32, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Fecha de presentación, 3 de marzo del 2020. Fecha de inicio. 10 de marzo del 2020. Presentada por la diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico de la decimosexta legislatura del Estado, turnado a las comisiones puntos constitucionales de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Indígena. Objetivo de la iniciativa, generar las bases jurídicas en materia de educación para que ésta tenga como finalidad que se formen los educandos una cultura de respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer y una vida libre de violencia y de no discriminación hacia las mujeres. Propuesta de atención, no prórroga. Justificación. Los preceptos de la Constitución Política del Estado Libre, del Estado que propone reformar la iniciativa y otros correlativos, prevén las bases jurídicas relativas a la no discriminación y la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre, la protección de los derechos humanos y a una convivencia humana sin privilegios de género. Cuatro. Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 7 al artículo 2, la fracción 8 al artículo 3, los artículos 10 bis y 16 bis y se reforman el artículo 7, el artículo 15 y el artículo 23. Dos de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo. Fecha de presentación, 17 de agosto de 2020. Fecha de inicio, 2 de septiembre de 2020. Presentada por... Diputado Edgar Humberto Gás Garceo, las diputadas María Cristina Torres Gómez, Iris Adriana Mora Vallejo, Presidente Secretaria y Vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado. Turnado a las comisiones, puntos constitucionales de salud y asistencia social, educación, ciencia y tecnología y de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Objetivo de la iniciativa, no prórroga. Propuesta de atención, regular la prohibición de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y el fomento de aquellos alimentos con mayor valor nutritivo, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares y el fomentar estilos de vidas saludables que prevengan, atiendan y contrarresten el sobrepeso y la obesidad entre los educandos. Justificación. En febrero de 2021, se reformó el artículo 75 de la Ley General de Educación disponiendo lo siguiente, la Secretaría de Educación Pública mediante disposición de carácter general que se publica en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, se establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda la escuela en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determina la Secretaría de Salud. Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos sin fomenten aquellos alimentos con valor mayor nutritivo. Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares. La Secretaría de Educación Pública establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten en su caso el sobrepeso y la obesidad entre los educandos como la activación física del deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud. Iniciativa de decreto por el que se expide la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Sistema Estatal de Educación Normal de Quintana Roo. Fecha de 26 de marzo de 2021 De presentación, fecha de inicio 20 de abril de 2021 Presentada por Diputada Anelyamín Pamplona Ramírez Presidenta de la Comisión de Cultura de la decimosexta legislatura del Estado Turnado a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología Crear un organismo público descentralizado denominado Sistema Estatal de Educación Normal de Quintana Roo que tendrá como finalidad establecer un sistema de calidad para la formación de los docentes en la entidad El Sistema Estatal de Educación Normal de Quintana Roo estará integrado por las escuelas normales públicas y por los centros regionales de educación normal públicos y privados Propuesta de atención, no prórroga Justificación El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de mayo de 2019 dispone de su artículo decimoprimero transitorio lo siguiente Para la integración de los planes y programas de los que se refiere el artículo tercero 30 en su párrafo decimoprimero, el Ejecutivo Federal considera el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso de las enseñanzas normales la ley respectiva en materia de educación superior establecerá los criterios para su desarrollo institucional y regional la actualización de sus planes programas de estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento para dar cumplimiento al establecido en el párrafo 9 del artículo 3º y el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones definirá una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales la cual establecerá acciones para su fortalecimiento 6. Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 7 del artículo 2 y la fracción 8 del artículo 3 de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate de Sobrepeso Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo fecha de presentación 28 de junio de 2021 fecha de inicio 5 de julio de 2021 presentada por diputada Erika Guadalupe Casillo Acosta presidenta de la Comisión de Movilidad de la XVI Legislatura del Estado turnada a las comisiones de puntos constitucionales salud asistencia social educación ciencia y tecnología y de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad objetivo de la iniciativa promover en los diseños curriculares académicos de las instituciones educativas del Estado de Quintana Roo de nivel básico asignaturas en materia de nutrición alimentación y prevención de la obesidad así como estimulación física y establecer los alineamientos proactivos de prevención y detección oportuna en materia de nutrición y alimentación para combatir la obesidad de niñas niños y adolescentes de las instituciones educativas del Estado de Quintana Roo de nivel básico propuesta de atención no prórroga justificación en febrero de 2021 se reformó el artículo 75 de la ley general de educación disponiéndose lo siguiente la Secretaría de Educación Pública mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el diario oficial de la federación y sin prejuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables establecerá los alineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efectos determinen la Secretaría de Salud estas disposiciones de carácter general comprenden las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educados y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares la Secretaría de Educación Pública establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan atiendan y contrarresten en su caso el sobrepeso y la obesidad entre los educandos como la actividad física el deporte escolar la educación física los buenos hábitos nutricionales entre otros en materia de promoción de la salud escolar la Secretaría considerará las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud 7 iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la ley de educación ley orgánica del sistema para el desarrollo integral de la familia y ley de los derechos de las niñas niños y adolescentes todas del estado de Quintana Roo fecha de presentación 6 de octubre del 2021 y fecha de inicio 12 de octubre de 2021 presentada por diputada Judith Rodríguez Villanueva presidenta de la comisión de derechos humanos de la decimosexta legislatura del estado de Quintana Roo donada a la comisión de educación ciencia y tecnología y de derechos humanos objetivo de la iniciativa implementar programas para la detección de riesgos que pudieran afectar la integración de niñas niños y adolescentes vinculantes para los planteles y centros educativos del estado procurando establecer procedimientos y condiciones de seguridad para el ingreso permanencia en el centro educativo con el objetivo de detectar retener y retener objetos que pongan en riesgo la seguridad de las personas propuesta de atención prórroga justificación en diversas tesis la suprema corte de justicia de la nación ha sostenido que los congresos federal y locales pueden desarrollar legislación que dé sustento y contenido formal a programas de seguridad escolar dirigidos a proteger a las comunidades educativas 8 iniciativa de decreto por la cual se modifica la fracción 12 del artículo 12 se modifica la fracción 10 del artículo 16 se modifica la fracción 10 y se adiciona la fracción 19 bis del artículo 43 de la ley de educación del estado de Quindarro presentada por el diputado Julio Efren Montenegro Aguilar presidente de la comisión de asuntos municipales de la decimosexta legislatura del estado fecha de presentación 9 de noviembre de 2021 fecha de inicio 17 de noviembre de 2021 presentada por diputado Julio Efren Montenegro Aguilar presidente de la comisión de asuntos municipales de la decimosexta legislatura del estado turnado a la comisión de educación ciencia y tecnología y de salud y asistencia social objetivo de la iniciativa establecer como derecho de las alumnas recibir la educación menstrual y reproductiva garantizar el acceso de las niñas a aditamentos y dispositivos relacionados con la higiene menstrual y analgésicos que ayuden a contrarrestar el dolor del proceso menstrual atención a la propuesta prórroga justificación legislar sobre la menstruación digna es de interés primordial para la comisión de educación ciencia y tecnología de la decimoseptima legislatura iniciativa de decreto por el que se reformen integralmente el decreto por el que se cree y modifica el colegio de bachilleres del estado de Quintana Roo fecha de presentación 21 de enero de 2022 fecha de inicio 25 de enero de 2022 presentada por el ciudadano por el condado público Carlos Manuel Joaquín González gobernador del estado de Quintana Roo en el periodo 2016-2022 turnado a las comisiones de educación ciencia y tecnología objetivo de la iniciativa la actualización del decreto de creación del colegio de bachilleres del estado de Quintana Roo con el fin de armonizarse con las normas externas que lo rigen propuesta atención prórroga justificación del colegio de bachilleres del estado de Quintana Roo se creó en 1980 como un organismo descentralizado y su decreto de creación se modificó en el 2002 posteriormente entraron en vigor diversos ordenamientos entre ellos la ley de las entidades de la administración pública para estatal del estado de Quintana Roo el reglamento de esta ley y la ley general de sistema para la carrera de las maestras y los maestros por lo que la armonización se considera oportuna y necesaria 10 iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de profesiones del estado de Quintana Roo fecha de presentación 22 de febrero de 2022 fecha de inicio 3 de marzo de 2022 presentada por diputado Pedro Enrique Pérez Díaz presidente de la comisión de desarrollo y higiene de la decimosexta legislatura del estado turnado a las comisiones de educación ciencia y tecnología objetivo de la iniciativa reconocer el servicio social realizado en el nivel educativo superior como parte de la experiencia profesional de las y los estudiantes que les permita incorporarse a la fuerza laboral del estado y desarrollar sus labores profesionales para las que fueron preparados que el servicio social sea reconocido como una actividad eminentemente reformativa y temporal e introducir diversas modalidades para la prestación del servicio social propuesta de atención prórroga justificación la ley general de educación en su artículo 137 y la ley de educación del estado de Quintana Roo en su artículo 122 prevén que las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y en su caso de medidas superior que así lo establezcan deberán prestar servicio social o sus equivalentes en los casos y términos que señalen las disposiciones legales por lo que se considera procedente que el estado de Quintana Roo legible sobre el servicio social como lo propone la iniciativa iniciativa 11 iniciativa de decreto por el que se solicita se reforma el artículo 46 de la ley de los derechos de niñas niños y adolescentes del estado de Quintana Roo en materia de protección al derecho a la educación de niñas niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad fecha de presentación 17 de mayo de 2022 fecha de inicio 24 de mayo de 2022 presentado por diputada Paula Pech Vázquez presidenta de la comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad de la decimosexta legislatura del estado turnado a las comisiones de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad y de educación ciencia y tecnología objetivo de la iniciativa ampliar la protección del derecho a la educación de niñas niños y adolescentes en situación de orfandad y que las autoridades actúen en caso de ausencia o deserción escolar propuesta de atención prórroga justificación la orfandad o invalidez de los padres generan situaciones de vulnerabilidad que afectan el derecho a la educación de las niñas niños y adolescentes 12 iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 21 y se deroga la fracción 6 del artículo 22 de la ley de infraestructura física educativa del estado de Quintana Roo fecha de presentación 28 de junio de 2022 fecha de inicio 8 de julio de 2022 presentada por diputado Eduardo Lorenzo Martínez 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 Arcila presidente de la comisión de educación ciencia y tecnología de la decimosexta legislatura del estado turnado a las comisiones educación ciencia y tecnología objetivo de la iniciativa ante la abrogación de la ley general de infraestructura física educativa mediante reforma publicada en el diario oficial de la federación de 30 de septiembre de 2019 se considera pertinente suprimir la mención de la referida ley en el artículo 21 de la ley de infraestructura física educativa del estado de Quintana Roo así como eliminar la temporalidad del certificado de calidad de infraestructura educativa propuesta de atención no prórroga justificación el artículo 103 de la ley general de educación dispone que las autoridades educativas de los estados en el ámbito de su competencia a través de las instancias que para tal efecto dispongan su legislación realizarán las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa con apego a los ordenamientos jurídicos que las rijan las disposiciones de la presente ley y las normas técnicas respectivas que emita la Secretaría de Educación Pública así mismo el citado precepto faculta a la Secretaría de Educación Pública para emitir los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplir para los procesos de construcción de equipamiento mantenimiento rehabilitación reforzamiento certificación reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación ante ello se requiere atender no sólo los objetivos de la iniciativa de mérito sino también revisar y armonizar en su caso la ley de infraestructura física educativa del estado de Quintana Roo con las previsiones contenidas en la ley general de educación en materia de infraestructura física educativa y los lineamientos aplicados para su certificación propuesta de atención al rezago legislativo conforme artículo 149 ter de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo el artículo 149 ter de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo establece lo siguiente artículo 149 ter los dictámenes aprobados por las comisiones que no lleguen a ser del conocimiento de una legislatura pasarán con esa misma calidad a la siguiente legislatura a efecto de que sean sometidos a discusión y votación del pleno legislativo iniciativa presentada en la en la decimoquinta legislatura con dictamen 13 iniciativa de ley por la que se crea el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial fecha de presentación 30 de noviembre de 2016 fecha de inicio 1 de diciembre de 2016 presentada por diputado Ramón Javier Padilla Balán presidente de la comisión de asuntos municipales de la decimoquinta legislatura turnada a las comisiones puntos legislativos y técnica parlamentaria y de educación ciencia y tecnología fecha del proyecto de dictamen 29 de mayo de 2017 objetivo de la iniciativa creación del instituto de quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial como un organismo descentralizado de la administración pública estatal con la función de promover la formación selección actualización profesionalización y evaluación del personal docente directivo de supervisión y de apoyo técnico pedagógico así como la investigación en el área del docente y educativa propuesta de atención someter el dictamen a discusión y votación del pleno legislativo justificación el artículo 149 ter de la ley orgánica del poder legislativo del estado establece que los dictámenes aprobados por las comisiones que no lleguen a ser del conocimiento de una legislatura pasarán con esa misma calidad a la siguiente legislatura a efecto de que sean sometidos a discusión y votación del pleno legislativo eso es todo presidenta compañeras diputadas algún comentario respecto a la presentación de la propuesta al rezago legislativo como habrán escuchado son 14 iniciativas ahí viene la argumentación y la justificación por la que algunas si pueden tener una prórroga jurídicamente y las otras pues ya están fuera de la actualización ya no están dentro de la parte reglamentaria para poder darles seguimiento y esta es la presentación y pues está a disposición el micrófono para quienes quieran comentar o sugerir algo tiene el uso de la palabra la diputada Estefanía Mercado bueno antes que nada felicitar a Mildred y por supuesto a nuestro secretario técnico por todo el trabajo que se hizo en esta revisión y más que nada por respetar el trabajo previo que se ha hecho lo que estamos viendo son muchas iniciativas de ley enfocadas en poder preservar pues los derechos humanos de nuestros niños y adolescentes en el ámbito educativo y yo lo que veo es que muchas de las iniciativas que hoy se leyeron actualmente después de la pandemia se han vuelto aún más necesarias y que en carácter de urgente pues se toque en esta comisión y pues muchas felicidades Mildred muchas gracias diputada alguna diputada más desea hacer el uso de la voz bueno pues no habiendo más intervenciones diputada secretaria sirva se someter a votación la propuesta presentada de atención al rezago legislativo se somete a votación la propuesta de atención del rezago legislativo presentada diputada cintia millán diputada johanet torres a favor diputada estefanía mercado a favor diputada mildred ávila a favor diputada elda yuso a favor diputada presidenta le informo que la propuesta de atención del rezago legislativo presentada ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada por unanimidad la propuesta presentada de atención al rezago legislativo diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es el acuerdo de pronunciamiento con respecto a la propuesta de atención del rezago legislativo compañeras diputadas compañeras diputadas tengo a bien proponer a esta comisión el acuerdo de pronunciamiento con respecto a la propuesta de atención del rezago legislativo en los términos siguientes primero la comisión de educación ciencia y tecnología se pronuncia sobre las iniciativas que ameritan prórroga conforme a la propuesta de atención al rezago legislativo aprobada segundo remítase a la presidencia de la mesa directiva en funciones la propuesta de atención del rezago legislativo aprobada por esta comisión para los efectos previstos en los artículos 149 bis 149 ter de la ley orgánica del poder legislativo del estado diputada secretaria sirva se someter a votación se somete a votación la propuesta de acuerdo de pronunciamiento con respecto a la propuesta de atención del rezago legislativo diputada cintia millán diputada yohanet torres diputada estefanía mercado diputada mildred ávila diputada elda yuso a favor diputada presidenta le informo que la propuesta de acuerdo de pronunciamiento con respecto a la propuesta de atención del rezago legislativo ha sido aprobada por unanimidad se declara aprobada por unanimidad el acuerdo de pronunciamiento con respecto a la propuesta de atención del rezago legislativo diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto es el estudio análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se declara 2023 año de la paz y seguridad presentada por la diputada candelaria yuso achach representante legislativa del partido revolucionario institucional de la honorable decimos séptima legislatura con tu permiso diputada presidenta saludo saludo a mis compañeras que estamos aquí hoy reunidas y bueno en virtud de que esta iniciativa se leyó en pleno el 20 de septiembre y también se encuentra en la página del congreso les he compartido una pequeña tarjeta a todas las integrantes y con gusto igual le comparto a la diputada Marisa que nos acompaña donde dice el objetivo del proyecto que presenté que en sí es básicamente que la correspondencia oficial del año 2023 expedida por los tres poderes el legislativo ejecutivo y judicial así como los organismos públicos y autónomos deberán contener al rubro al rubro o al calce 2023 año de la paz y seguridad por la autonomía que tienen los municipios estos deberán tener acuerdo de sus cabildos y así lo desean esta propuesta no contraviene con la siguiente presentada por la diputada Maritza ya que ella propone el nombre de la legislatura y este es el nombre del año 2023 por los tiempos en los que atraviesa nuestro estado y bueno hoy tenemos una mujer gobernadora creo que todos desde nuestra trinchera debemos estar dando lo mejor y queremos un verdadero cambio positivo todos anhelamos la paz y la seguridad estamos promoviendo las herramientas para consolidarlo considero oportuno y congruente la propuesta presentada ojalá podamos analizarla dictaminar y aprobar próximamente este proyecto que es para todas y todos nosotros y en beneficio de Quintana Roo es cuanto muchas gracias ¿Alguna diputada desea intervenir? Tiene el uso de la voz la diputada Cintia Millán Muchas gracias muy buenas tardes a todos con independencia de que primeramente pues reconocer el trabajo que realiza la diputada Elda Candelaria al presentar esta iniciativa para declarar 2023 como el año de la paz y la seguridad en la cual pues estoy totalmente de acuerdo me gustaría si pudiéramos reforzarla con acciones ¿a qué me refiero? a lo mejor en el tenor o en el contenido de la iniciativa no se contemplan acciones directas que se realicen para promover esta cultura de la paz entonces en ese sentido propondría que se pudiera agendar o se pudiera incluir dentro de las modificaciones en lo particular de esta iniciativa un artículo ordinario que establezca que durante todo el año conmemorativo el poder ejecutivo el legislativo judicial y órganos constitucionalmente autónomos tendrán la obligación de implementar acciones políticas y políticas públicas que fomenten una cultura de la paz institucional y gubernamental esto con la intención de que no sea solamente un pronunciamiento que se utilice a través de toda la documentación que tenga la administración sino que también se difunda una cultura de la paz que se vea permeada también en actividades hacia el exterior y en un tono de llegar a una política social ¿Alguna diputada más? Bueno yo ahí sumándome a lo que comenta la diputada Cintia yo diría más que políticas públicas serían acciones afirmativas que vayan orientadas a trabajar mucho más en el tema pues de la prevención para generar prevención contra la violencia hay una serie de instrumentos legales ¿no? como la ley para la igualdad entre hombres y mujeres está la ley general de acceso a la mujer a una vida libre de violencia para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia hay una serie de instrumentos y de acuerdos internacionales que ha firmado México sin embargo hacen falta muchas más acciones afirmativas que permitan ir dando pues esos resultados a pesar de todas las leyes que ya existen esta es una de las acciones el que pues siempre la palabra de construir la paz para garantizar prácticamente la seguridad pues es una de las acciones importantes ¿no? porque si es que hubiese alguna aportación más cuando hablamos de políticas públicas pues ya son cosas mucho más de fondo ¿no? sin embargo hay instrumentos que ya existen en el caso de algunas instituciones educativas por ejemplo los protocolos para garantizar la seguridad y la paz en algunas instituciones inclusive educativas eso sería cuánto Adelante diputada Yohanet Muchas gracias bueno esperaba que tomáramos el siguiente punto pero pues bueno si ya empezamos con los comentarios primero que nada muy buenas tardes a todas mis queridas amigas diputadas también muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales los trabajos de esta comisión de educación ciencia y tecnología de la décimo séptima legislatura hace unas semanas en la instalación de esta importante comisión destacábamos lo valioso que es que quienes integramos esta comisión seamos mujeres comprometidas con el desarrollo de Quintana Roo que parte fundamental de este desarrollo y transformación estamos convencidas convencidas que será a través de las acciones positivas que encaminemos al trabajo de esta comisión hoy felicito a la diputada la diputada Mildred por la presentación del programa anual de trabajo y sobre todo reafirmo el compromiso de coadyuvar en el cumplimiento de este programa procurando siempre que no haya un rezago en materia de educación que obre en esta comisión en relación a las iniciativas turnadas a estas dos iniciativas turnadas por mis amigas las diputadas hago propicia la ocasión para expresar lo oportuno que sería que esta legislatura declare el 2023 año de paz y seguridad así como que la 17ma legislatura sea reconocida como la legislatura de la cultura de la paz estas presentadas por dos diputadas mujeres también y que van encaminadas a este tiempo de las mujeres promoviendo la paz y acercándonos así a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 que constituyen un llamamiento a la acción para proponer fin a la pobreza proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo sin que nadie se quede atrás esa es la esencia de la paz por eso me permito expresar que me parece apropiado y oportuno que estas propuestas puedan ser consideradas en el pleno de esta legislatura este año 2022 se encaminó en el objetivo de desarrollo sostenible número 8 del trabajo decente y crecimiento económico en el marco del nuevo sistema de justicia laboral para el 2023 podemos tener el reto de encaminar nuestras acciones al objetivo de desarrollo sostenible número 16 referente a la paz justicia e instituciones sólidas al objetivo de desarrollo de desarrollo sostenible número 4 sobre la educación de calidad etcétera finalmente ese es nuestro llamado en esta década 2030 por ello es fundamental la necesidad de actuar para hacer frente a la creciente pobreza empoderar a las mujeres y a las niñas y afrontar la emergencia climática promoviendo la cultura de la paz gracias muchas gracias diputada yohanet torres tiene el uso de la voz la diputada estefanía mercado asencio bueno pues antes que nada felicitar a la diputada candy por esta iniciativa me gusta mucho lo que comenta la diputada cindia milán respecto de ir un poco más allá creo que la intención en su profundidad es muy importante porque eso nos va a permitir concientizar en donde estamos parados yo creo que los números de quintana roy y en méxico y en general de todos los países de latinoamérica son números muy dolorosos yo creo que si es importante reforzar esta iniciativa que está buscando concientizar en donde estamos parados cuál es el origen y hasta dónde tenemos que ir yo inclusive invitaría a que se pueden hacer foros dentro del congreso para hablar del tema traer especialistas y que se vea que realmente esta iniciativa va más allá de sólo unas letras sino lo que estamos buscando es concientizar la profundidad del origen y qué tenemos que hacer como ciudadanos de este estado pues para promover la paz se me hizo un muy buen comentario vamos más allá y pues obviamente cuentas con todo nuestro apoyo diputada candy gracias bueno pues muchísimas gracias por este por estas intervenciones seguramente pues va a estar este dictamen muy enriquecido con esta propuesta y el objetivo fundamental pues será precisamente eso una serie de acciones que puedan ir construyendo resultados en el tema de paz y seguridad después de estas intervenciones diputada secretaria sírvase solicitar la elaboración del análisis de impacto presupuestal a la unidad de análisis financiero y la elaboración del dictamen jurídico a la dirección de análisis jurídico legislativo diputada secretaria antes de de continuar le voy a ceder el uso de la voz a la responsable de el análisis jurídico de esta legislatura gracias diputada presidenta buenas tardes a las diputadas integrantes y a todos los presentes la presente iniciativa como ya se mencionó tuvo su inicio en la sesión número 5 del primer periodo ordinario de sesiones de este primer año de ejercicio constitucional misma que se llevó a cabo el 20 de septiembre de la presente anualidad y fue presentada por la diputada en la candelaria Ayuso Achach misma que se turnó a esta comisión de educación ciencia y tecnología como ya se mencionó la presente iniciativa pretende que los oficios y toda aquella correspondencia que se expida por parte de los poderes legislativo ejecutivo judicial así como los órganos constitucionalmente autónomos lleven al rubro el año 2023 como el año de la paz y la seguridad esto según la exposición de motivos de la propia iniciativa pues el proyecto se presenta ante el reciente cambio del gobierno estatal en el cual por primera vez una mujer gobierna el estado por lo que con el fin de velar por la seguridad inmediata y afianzar la estabilidad necesaria para la consolidación de la paz la promovente tiene la convicción de que la suma de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno contribuirán a un mejor por Quintana Roo de igual manera señala el documento de análisis que el estado de Quintana Roo necesita un derecho fuerte que proteja indiscutiblemente los derechos humanos y que contribuya a prevenir y mitigar los delitos violentos y cualquier generación de conflictos proporcionando procesos legítimos para sus resoluciones mitigando entre otros los discursos de odio y consolidando la paz y la seguridad así mismo menciona la iniciativa que promover la paz y la seguridad debe ser una prioridad a no manejar discursos de odio o que se dialogue posibles conflictos o incrementos o incrementen alianzas que se fomente una educación de alta calidad y que la intolerancia no nos invada y que Quintana Roo sea siempre promovente de los derechos humanos y garantes me voy a permitir presentar un cuadro comparativo en donde del lado izquierdo está la columna de la iniciativa presentada en la columna de en medio está la minuta que se propone ante ustedes por parte de esta dirección jurídica y del lado derecho las observaciones que tienen a la misma en primer lugar nada más aclarar que las modificaciones que se proponen independientemente de la modificación que acaba de presentar la diputada Cintia Millán son únicamente con el objetivo de brindar mayor claridad y comprensión a este documento pues se considera oportuno realizar diversas precisiones de redacción son únicamente de forma más no de fondo en bueno la minuta propuesta quedaría de la siguiente manera en el artículo primero ordinario quedaría se declara en el estado de Quintana Roo 2023 año de la paz y seguridad en el artículo segundo quedaría que toda la correspondencia oficial del año 2023 de los poderes legislativo ejecutivo judicial y órganos constitucionalmente autónomos del estado deberán contener al rubro la siguiente leyenda 2023 año de la paz y la seguridad año de la paz y seguridad en un artículo tercer ordinario se establece que los ayuntamientos del estado de Quintana Roo previo acuerdo de su respectivo cabildo esto respetando la autonomía municipal podrán establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial aquí se agregaría un artículo cuarto ordinario siempre y cuando se apruebe la modificación que acaba de proponer la diputada Cintia Millán y posteriormente en un artículo transitorio se establecería que el presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2023 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad esto previa publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo estas son las únicas modificaciones que se presentan ante ustedes para que si están de acuerdo se aprueben y en la próxima reunión se les presenta ya el proyecto de dictamen elaborado es cuanto diputada está a consideración de esta comisión el análisis presentado a la propuesta tuya esta consideración el análisis que hizo el área jurídica presentada junto con la propuesta de la diputada Cintia para que en su momento pues se integre el dictamen y pueda nuevamente pasarse a esta comisión pido a la diputada Candy Ayuso que pueda someter a votación pues estas estas propuestas se somete a votación diputada Cintia Millán a favor diputada Yohanet Torres a favor diputada Estefanía Mercado a favor diputada Mildred Ávila a favor diputada Elda Ayuso a favor diputada presidenta le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada Diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día que la propuesta se va a dar ¿Serían acciones en sus políticas? ¿Por eso dijo que no eran políticas, sino acciones en sus políticas? Ellos ya traen prácticamente todas sus políticas. ¿Política de gobierno serían acciones en sus políticas? ¿Política de gobierno serían acciones en sus políticas? ¿Acciones, promociones y difusión? ¿Acciones que fomentan la cultura a la paz? Sí, realmente no tiene acciones que entran las políticas que ya tienen. Sí, la idea es que no tenga. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por la que se declara a la 17ª Legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo como legislatura de la cultura de la paz, presentada por la diputada Maritza de Yanira Basurto Basurto, representante legislativa de Movimiento Ciudadano en la 17ª Legislatura del Estado. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada representante del área jurídica de esta legislatura para hablar sobre esta iniciativa presentada por la diputada Maritza Basurto Basurto. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de las personas presentes. Esta iniciativa, de igual manera, tuvo su inicio en la sesión número 5 del primer periodo ordinario de sesiones de este primer año de ejercicio constitucional y fue presentada por la diputada Maritza de Yanira Basurto Basurto, misma que fue turnada a esta Comisión de Educación y Tecnología. La pretensión de la iniciativa, según su posición de motivos, se señala que cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de la ONU ha declarado esta fecha como día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Asimismo, señala que la cultura de la paz tuvo su origen en Yamazucro, África, en el año de 1989 y a partir de ese momento, la UNESCO y la ONU han promovido la cultura de la paz y no violencia en todos los lugares del mundo. En este sentido, de acuerdo a la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz aprobada el 13 de octubre del año de 1999 por la Asamblea General de la ONU mediante la resolución A-RS-53-243, se establece, entre otras, las siguientes líneas. Proclama solemnemente la presente Declaración sobre una Cultura de Paz con el fin de que los gobiernos y las organizaciones internacionales, así como la sociedad civil, puedan orientar sus actividades por sus exposiciones a fin de promover y fortalecer una cultura de la paz en el nuevo milenio. Asimismo, el desarrollo pleno de una cultura de la paz está ligado, entre otros, al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, así como la promoción del desarrollo económico y social sostenible, así como la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos los niveles de la adopción de decisiones. La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento universal de estos y el respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño. Asimismo, el artículo 2 del Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz señala que se alienta a los Estados miembros a que adopten medidas para promover una cultura de la paz en plano nacional, así como en los planos regional e internacional. Asimismo, la iniciativa menciona que robustece la presente propuesta, el artículo 8 de la misma Declaración sobre la Cultura de la Paz, al establecer que se desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz, los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, los intelectuales, quienes realizan actividades científicas, fisiológicas, creativas y artísticas, los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores sociales, quienes ejercen funciones directas en diversos niveles, así como las organizaciones no gubernamentales. Por último, señala la diputada promovente que la seguridad es un tema de México y por supuesto del Estado de Quintana Roo, puesto que en la actualidad altos índices de violencia en diferentes esferas son existentes. En el sentido de lo anteriormente expuesto, el presente documento legislativo expresa la importancia de que esta decimoséptima legislatura visibilice la necesidad de acciones para que Quintana Roo sea un Estado a favor de la paz. Debido a lo anterior, es que esta iniciativa propone que se declare a la decimoséptima legislatura de este Congreso del Estado de Quintana Roo como la legislatura de la cultura de la paz y se promueva la cultura de la paz en todas las actividades y trabajos legislativos. En ese sentido, me permito desarrollar ante ustedes el cuadro comparativo en donde de la misma manera en la columna del lado izquierdo se presenta la iniciativa, en la columna de en medio de la minuta propuesta y las observaciones, así como estas son las observaciones o modificaciones en lo particular que se tienen ante ustedes. De igual manera, nada más dejar en claro que estas modificaciones son con el objeto de brindar claridad y comprensión al presente documento, mismas que solamente serán de redacción. En primer término, tenemos el artículo primer ordinario que quedaría de la siguiente manera. Se declara decimoséptima legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, legislatura de la cultura de la paz. Segundo, toda la correspondencia a plataformas de comunicación, documentación y papelería oficiales que emita el poder legislativo del Estado Libre Soberano de Quintana Roo contendrán al rubro o al calce la leyenda decimoséptima legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, legislatura de la cultura de la paz. Artículo tercer ordinario, la legislatura deberá llevar a cabo acciones estratégicas para la incorporación de actividades y trabajos legislativos en donde se promueva la cultura de la paz. Por último, artículo transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo y tendrá vigencia durante todo el ejercicio constitucional de la decimoséptima legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo. Esas serían nuestras propuestas. En caso de que se aprueben, de igual manera se presentaría en la próxima reunión con el proyecto de dictamen ya elaborado. Es cuanto, diputada presidenta. Ha solicitado el uso de la voz para hablar de su iniciativa la diputada Maritza Basurto Basurto. Gracias, diputada. Quería hacer una pequeña aclaración. Originalmente se presentó como legislatura de la cultura de paz, es omitiendo el la de la paz. Yo creo que más que nada es forma, pero el fondo sigue siendo lo mismo. Y al respecto sí me gustaría reforzar un poco más de por qué se está proponiendo esto, que a mi manera de ver, y creo que todos estamos de acuerdo, es porque juntos, incluyendo la iniciativa de la diputada Candy, y con muchas otras propuestas e iniciativas a futuro, se puede crear una agenda de paz. ¿Qué es la agenda de paz? Es una propuesta que busca impulsar acciones para que Quintana Roo sea un Estado a favor de la paz. Para ello es necesario lograr un amplio acuerdo a través de una agenda común que involucre a diversos actores de la vida pública quintanarroense como partidos políticos, empresas, sociedad civil y gobierno. ¿Por qué? Porque una vida de paz y segura es un tema que todos queremos lograr. Independientemente de nuestros colores o afinidades, la seguridad es primero un tema de México y después un tema político. Hoy vivimos altos índices de violencia en diferentes esferas y la labor de todos y todas los mexicanos es unirnos para buscar la paz. La agenda de la paz es una respuesta a la sociedad, pasiva y expectante de soluciones milagrosas. Hoy es necesario que a través de la construcción de una agenda común podamos encontrar nuestras coincidencias y llevar a cabo acciones que den un paso hacia la pacificación del país. ¿Cómo? Yo propongo que como la ciudadanía quiere vivir en paz, pero se encuentra dividida y enfrentada, es cuando los malos aprovechan para dañar la sociedad. Por ello, en conjunto desarrollaremos una serie de compromisos a través de la agenda de paz. Compromisos que cada quien adoptará libremente desde sus facultades y campo de acción, teniendo como único objetivo común estar en favor de atender todas las causas de la violencia y promover la cultura de paz. ¿Cómo empezamos? Primero que nada, es importante entender que para alcanzar la paz se debe contar con una agenda común y es momento de trabajar en lo que nos une. Como punto de partida, proponemos cuatro ejes detonadores a los cuales nos podremos sumar con acciones, aportando una visión propia para la construcción de la paz. Número uno, que es el eje número uno, alianzas estratégicas. La vinculación de diferentes actores de la vida pública de Quintana Roo deberá crear una cadena de compromisos individuales o colectivas en pro de la cultura de paz. Por ello, es necesario encontrar nuestra agenda común para sumarnos diferentes partidos políticos, empresas, sociedad civil y gobierno. Se trata de un acuerdo, un amplio acuerdo en favor de una causa común que nos une. El eje dos, acciones de impacto. Una agenda común debe de ser la suma de muchas acciones diferentes, con diferentes dimensiones y magnitudes que abonen a lograr una causa común. Por ello, es que el abanico de actividades para impulsar la paz es un extenso y por enunciar algunas actividades, perdón, muy extenso y por enunciar algunas actividades donde podemos abonar son espacios públicos, educación cívica, ciencia y tecnología, cultura y deporte, medio ambiente, bienestar animal, formación laboral y convivencia social. El tercer eje es trabajo legislativo. Legislar con el objetivo de pacificar el Estado, de fortalecer a construir un marco jurídico que promueva la prevención del delito, la atención de las causas de la violencia y la cultura de paz, bajo una causa común que trasciende partidos y posturas. Se deberá tener siempre como incentivo el trabajo, seguimiento y las propuestas que demuestran el compromiso con construir la paz en Quintana Roo. Para ello, la agenda de la paz podrá ser un laboratorio de diseño de políticas públicas, proyectos e iniciativas de ley que tengan como común denominador la causa que nos une. Es momento de actuar en favor de la paz. Únete por Quintana Roo. Es todo. Muchísimas gracias, diputada Maritza Basurto. Basurto, indudablemente, pues hay toda una tarea que construir para ir logrando que sea palpable las condiciones de vivir en una ciudad, en un entorno, en la comunidad, con la paz. Indudablemente, no solamente es una tarea de la parte legislativa, sino de la parte que nos corresponde como legislativo, sino además la parte ejecutiva y cada uno de los poderes y de las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, pues ir trabajando para ir construyendo esas rutas y esos ejes. Se somete a votación. ¿Alguna diputada desea intervenir sobre este tema? Bueno, no habiendo alguien que… alguna intervención más, compañeras diputadas. Se somete a votación la propuesta presentada del análisis por parte del área jurídica para que posteriormente pueda trabajarse en su dictamen. Diputada secretaria, le solicito que tome la votación de la propuesta presentada por el área jurídica. Se somete a votación la propuesta presentada. Diputada Cintia Millán. A favor. Diputada Yohanet Torres. A favor. Diputada Estefanía Mercado. A favor. Diputada Mildred Ávila. A favor. Diputada Elda Ayuso. A favor. Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobada la propuesta por unanimidad. Muchas gracias, diputada. Se considera aprobada la propuesta presentada para que se pueda trabajar en el dictamen. Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Sírvase solicitar la elaboración, diputada secretaria, del análisis del impacto presupuestal a la unidad de análisis financiero y la elaboración del dictamen jurídico a la dirección de análisis jurídico legislativo. Sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada Presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. Pues no me resta más que agradecerles a todas mis compañeras diputadas y a nuestras compañeras diputadas invitadas a esta reunión de Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, diputada Susy Hurtado, por acompañarnos algunos momentos. Y bueno, también a la autora de la última iniciativa que aprobamos. Muchísimas gracias. Gracias, felicitar el trabajo de esta comisión que realmente pues ha estado muy integrada y activa para dar buenas cuentas a la ciudadanía, que es la tarea pues que nos toca hacer, por la que nos eligieron y pues tenemos que dar respuestas. En tal virtud se clausura la sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Le solicitamos ponerse de pie. En tal virtud se clausura la sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las 17 horas con 53 minutos del día 11 de octubre del año 2022. Muchas gracias a todas y a todos por su amable asistencia.